La Casa de la Madre Patria La Casa de la Madre Patria En las cuatro veces que he estado en la Argentina, creo que ha sido cuatro veces, he tenido tantas atenciones de todos los argentinos, de mis compañeros actores, de mis compañeros directores, del público en general, que ahora al estar aquí, en tantos compañeros en España, me ha parecido justa correspondencia invitarlas a mi casa y corresponder a tanta atención que me han tenido conmigo. Vamos a decir, Paco, que en otro momento nos ocuparemos de que has hecho un paréntesis en tu trabajo en el cine para reunir en tu casa a toda esta gran masa de actores, directores, productores, gente vinculada a la cinematografía. Estás por empezar una película inmediatamente y acabas de rodar otra en Francia, tienes un contrato por dos años, ¿verdad? Sí. Esta fiesta podría haber sido muy fácil, me diría que era como una despedida de España porque yo me voy dos años a trabajar en Francia, pero no. Esta es una parte de la concurrencia que colma hoy la casa de Paco Raval. Ahí están ustedes viendo a Hugo Dargó, recién llegadito a España, a Susana Mara, triunfante constantemente, a Mabel Mendoza, que hoy vino en representación de su marido porque él está filmando. Ahí está Milo Quesada, un periodista que todos conocemos como Nerón, pero que se llama Tejero. Aquí están Marina y Alberto, triunfadores también aquí en Madrid. Saluden chicos al público argentino y a la televisión. Y aquí está Hugo McDougall y aquí está nuestra Zuli Moreno, que va a decir por lo menos dos palabras, que cuesta un triunfo hacerle decir algo, Zuli. El micrófono y la televisión argentina te esperan. Bueno, pues no es verdad que cueste un triunfo que yo diga dos palabras. Tratándose de darle un abrazo fuerte, apretado y emocionado al público argentino, nunca me cuesta decir dos palabras, al contrario. Me siento muy feliz esta noche en casa de un amigo, un gran actor español, Paco Raval, que ha tenido la gentileza de invitar a todo este grupo simpático y de la gran familia argentina y de España. Una oportunidad distinta, diferente a todas las reuniones corrientes, porque estamos, creo que todos los argentinos que estamos en Madrid. Paco es un chico encantador, porque no tengo por qué decir que es un gran actor. Y quiere muchísimo a la Argentina, y para todos los argentinos es un enorme placer estar en su casa y desde aquí decirles que todos los argentinos seguimos amando, como siempre, a nuestro pueblo. A nuestro público cariñoso, afectuoso, diferente a todos los públicos del mundo con los artistas. Y eso lo reconocen todos los artistas de cualquier nacionalidad que sea. Hablo a menudo por el contacto que me queda con la profesión de actores y de cine y de teatro. Me acaba de decir Mabel Mendoza que estoy emocionada y porque no, no me avergüenza estar emocionada cada vez que le dedico la palabra al público argentino. El público argentino dice en todos los actores del mundo que pasan por él que es diferente, que es fenomenal, que es apasionado, que adora a los artistas. Y todos los artistas tenemos que estar siempre muy agradecidos. Los de ayer, los de hoy, y también, por qué no, los de mañana. Una vez más, para el público argentino, un gran abrazo de esta Argentina que no les olvida y que les ama. Siempre, siempre y hasta siempre. Y aquí un poeta, un gran escritor, Hugo McDougall, que lo hará mejor naturalmente, pero no con más emoción que yo, desde luego. ¿Verdad, Hugo? Le paso el micrófono. Y Hugo Ferrer, que es un gran colaborador y un chico que, siendo tan joven, ama a la Argentina como si fuera viejo. Y eso es un homenaje que le hago. Adiós amigos, hasta siempre. Siempre estoy con vosotros. Hugo, dos palabras para el público argentino. Esta es una reunión magnífica que Paco Raval nos ha querido ofrecer a todos los argentinos, retribuyendo, según él, las gentilezas con que dice que lo hemos tratado siempre en la Argentina. Estamos reunidos en la mayoría artistas argentinos que triunfan en España y hay una emoción por nuestro país en este momento, yo creo que es por esta reunión de gente, que esperamos, esperamos que toquen un tango para ponernos a llorar. Este, creo que no tengo nada más que decir después de las brillantes palabras de Zuri Moreno. Y vamos a continuar presentando al público de la televisión argentina la mayor parte de los artistas que hoy se encuentran en esta magnífica casa de Paco Raval, abierta de par en par para nosotros. Está Lola Flores, nuestra Lola Flores, que es tan nuestra como de los españoles. Su saludo para el público argentino. Pues muchísimas gracias a ti porque, otra vez más, decirle que esta noche me encuentro muy agradable, ya que estoy con tantos amigos argentinos, ya que hace tiempo que no voy a la Argentina, aunque muy pronto espero de verlo por allí. ¿Qué opinas de esta fiesta de confraternidad entre españoles y argentinos? Pues que es una maravilla ya que Buenos Aires está tan lejos y no poder estar allí, que por lo menos se hable un poco argentino, así en comparación con los españoles. Y hablamos de todo, hablamos de Buenos Aires, de las tiendas tan bonitas, de lo bien que se vive allí, de lo a gusto que yo he estado por lo menos, y de lo bien que se está también en España. Y ahora miren ustedes estos hermosos ojos de Lola Flores, que les dicen con su alegría y su belleza, hasta pronto, ¿verdad? Hasta siempre. Muchas gracias. 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 Amigos míos, ha empezado ya la juerga flamenca, en esta fiesta no falta nada. Y ahora vamos a pedirle a Carlos Estrada que en medio del jaleo diga unas palabras para nuestro público. Bueno, yo lo único que puedo decir es que agradecer a Paco Raval el hecho de que nos haya reunido todos aquí, a los argentinos esta noche, que es una idea que no se nos ha ocurrido antes en esta gran colonia argentina que hay hoy en día en España. De manera que es una fiesta magnífica y que además envío al pueblo argentino un gran saludo y mi deseo de estar pronto con ellos. Y Alfredo Alcón, un triunfador, que también va a decir un saludo a nuestro público. Bueno, yo quiero compartir la alegría tan grande de estar en España, en casa de Paco Raval y al lado nada menos que de nuestra siempre recordada Imperio Argentina. Es casi un sueño, pero es verdad, estoy al lado de ella. Buenas noches. Y ahora el broche de oro de esta transmisión que estamos efectuando para los oyentes y los televidentes de Argentina. Imperio Argentina, nuestra compatriota y nuestro orgullo, va a ser el broche de oro de esta transmisión. Muchas gracias, Hugo, que me das la ocasión grande de saludar a mi tierra queridísima, al lado de tan grandes actores como es Carlos Estrada y Alcón, de los cuales yo estaría orgullosísima de trabajar junto a ellos. Son excepcionales. Han traído al teatro español, cosa muy difícil, una cosa extraordinaria, que es adaptarse al idioma castellano con una naturalidad y una inteligencia extraordinaria. Yo estoy orgullosísima, como argentina y como gallega, de ser una compañera en esta noche inolvidable en la casa de Paco Raval, de dos grandes compañeros, dos grandes compatriotas, a través tuyo, Hugo, de ser el broche de oro, como dice él, para mí, un broche menos que de plata, ¿verdad? De una unión tan grande como es nuestra querida España y nuestra querida Argentina, a la que tantísimo deseo tengo de ver nuevamente. Mi tierra, Argentina, siempre será Argentina. Tengo un gran deseo de verla. Sigo en Madrid con la gran tristeza y la gran alegría de estar en España, pero de no poder ver a mi tierra por ahora, en estos momentos ya más tarde será, y si es posible, al lado de tan grandes actores, eminentísimos actores, que han dado la pauta a los grandes actores europeos. Mi bienvenida para estos grandes artistas y para ti, que nos has dado la ocasión de poder saludar a través de la casa de Paco Raval, un saludo a mi queridísimo Buenos Aires y a mi barrio de San Telmo. ¡Viva la Argentina y viva España! Y con las palabras emocionadas de Imperio Argentina, amigos, yo les digo hasta muy pronto que volveremos a estrechar lazos entre Argentina y España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!